Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar las primeras imágenes oficiales del Alfa Romeo Sauber C37 el nuevo monoplaza del equipo suizo para esta temporada 2018, la Fórmula 1 y bueno, con más blanco del que muchos aficionados habían querido esperando un diseño totalmente rojo, ha llegado el nuevo monoplaza de la escudería suiza Sauber con interesantes detalles que ahora vamos a poder ver de cerca y bueno, ahora les voy a enseñar a continuación las imágenes del nuevo monoplaza y bueno, aquí podemos ver el interior del nuevo monoplaza del equipo Sauber con volante dentro del halo también bueno, aquí podemos ver un detalle del halo y del cockpit del auto aquí podemos ver el volante aquí podemos ver el volante del automóvil bueno, aquí podemos ver la parte trasera y bueno, podemos ver que tiene un nuevo auspiciador claro aquí podemos verlo desde la parte frontal aquí podemos verlo aquí también desde la parte frontal aquí podemos ver otro detalle de la parte interior del auto con el halo también aquí podemos ver la parte trasera del vehículo bueno, aquí podemos ver una la parte lateral derecha y frontal del auto bueno, aquí podemos ver el halo bueno, aquí podemos ver el halo en primer plano aquí podemos ver el halo en primer plano aquí otra imagen más desde la parte trasera aquí desde el lado derecho aquí otra imagen más desde el lado o sea, desde la parte trasera aquí podemos ver un detalle de el aquí podemos ver un detalle del toma de aire aquí podemos ver también otra imagen más del lado lateral lateral, lateral derecho un detalle como se pueden ver el halo los alerones laterales aquí un detalle del alerón delantero aquí otro detalle del alerón delantero aquí podemos ver un detalle de la parte trasera otra imagen más desde el lado derecho en segundo plano el lado frontal bueno, aquí podemos ver un detalle del halo aquí podemos ver un detalle de, bueno los tomas de aire aquí podemos ver los tomas de aire centrales aquí podemos ver otra imagen más del lado aquí el lado lateral del auto bueno, aquí podemos ver el auto junto con los dos pilotos recordemos que los debutantes son recordemos que los que van a pilotar este auto para esta temporada 2018 de la Fórmula 1 serán el debutante Monegasco Charles Leclerc y el sueco Marcus Ericsson bueno, aquí podemos ver a los pilotos ya mencionados posando también con el auto aquí podemos ver a los dos pilotos juntos a Leclerc y a Ericsson bueno, este es Marcus Ericsson podemos ver que en su mano derecha tiene el casco y aquí podemos ver el casco de Marcus Ericsson aquí la parte lateral otra parte lateral, en este caso la derecha aquí podemos ver a Charles Leclerc también posando con el casco en la mano bueno, aquí la parte enfrente del casco del Monegasco Charles Leclerc aquí la parte lateral izquierda la lateral derecha del debutante Monegasco y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao